La experiencia es la madre de las ciencias. Yo estuve allí. Momentos Irrepetibles de Kiss en Vivo. Soy Esteban Pérez. Un saludo a todos los amigos de See You Tonight. Hoy día les voy a contar la historia de esa famosa fotografía que tal vez muchos de ustedes hayan visto que es del Meet & Greet, del show de Kiss con formación original de marzo de 1997. Y ahora les voy a contar qué pasó esa noche en el velódromo del Estadio Nacional. Soy fanático de Kiss desde cuando yo tenía siete años. Y desde esa época que me transformé en un fanático de Kiss. Y la verdad es que años después tuve la gran oportunidad de mi vida. Y digo que es la gran oportunidad porque es un sueño cumplido entrar a trabajar a Polygram. Era el sello en esa época de Kiss. Era Polygram englobada a varias compañías de discos. Entre ellas Mercury Records, que era el sello histórico de Kiss. Yo llegué a trabajar, me acuerdo, el 2 de enero de 1997. Y a las pocas semanas se anunció la visita de Kiss a Chile. La verdad es que para mí fue como doble sueño cumplido. Porque yo, como les decía, fui un fanático desde muy chico. Y la verdad es que, claro, los nervios fueron ahí como acrecentándose a medida que seguía acercando el show. Ahora, yo cuando entré a trabajar a los series discográficas, y eso en esa época era como una norma, digamos, que te decían que tú en el fondo estabas trabajando. Por lo tanto, todo el tema de las fotografías, de los autógrafos, cuando estabas con un artista, eran prohibidos, digamos. Era impensable y muy mal visto entre la gente de las compañías. Andarse sacando fotos, menos pidiendo autógrafos. Me acuerdo que Jim hizo algunas entrevistas telefónicas, que en esa época, además, en el año 97, eran muy típicas, digamos. Hacían muchas entrevistas telefónicas con los artistas en general. Y además otra cosa es que no venían muchos artistas anglos a Chile. Entonces, para Polygram era como un gran suceso haber tenido, digamos, y tener la posibilidad de tener este concierto de Kiss, además con Pantera en el velódrom. Fue, la verdad, un acceso bastante restringido. Generalmente las compañías de discos van a buscar al artista al aeropuerto, lo acompañan a algunas actividades promocionales. Pero en el caso de Kiss fue bastante restringido. Yo recuerdo que acompañé a mi jefe, digamos, yo era jefe de prensa de Polygram, pero había una persona que estaba como a cargo de todo el catalogando, que era en esa época Juancho Noviseli, un gran amigo. Y con Juancho me acuerdo que lo acompañé al Hotel Hyatt, porque ahí se iban a hacer dos entrevistas. Eran las dos únicas notas que Kiss iba a hacer. Una era con la revista Rock and Pop en esa época, y si mal no recuerdo, la otra era con Vía X, Vía X o Estra Vaganza, no recuerdo muy bien cuál de los dos medios era. Pero Juancho me acuerdo que llegamos al Hotel Hyatt y me dice, bueno, tengo la instrucción de la gente de Mercury que solamente puede subir una persona. Y como yo soy el jefe, lamentablemente, tú te vas a tener que quedar acá. Y yo recuerdo que le dije, bueno, Juancho, lo único que te voy a pedir es que lleves esta carátula de este disco a ver si puedes lograr que te la firmen, ya que van a estar los cuatro integrantes. Y toda esta cosa así como tan secreta era justamente un poco volviendo a la época de los 70, digamos, de que la banda no quería que los vean sin maquillaje, un poco rememorando a esa década en que toda esta cosa de poder pillar a algún integrante aquí sin maquillaje que era como el gran objetivo de los periodistas. Entonces, por eso también se rodeó este halo de misterio en esta visita a Chile. Me acuerdo que yo me quedé en el lobby esperando que Juancho subiera y hiciera las entrevistas con los medios. Y, bueno, efectivamente me cumplió lo prometido y nosotros habíamos lanzado justo el álbum Greatest Kiss o se iba a lanzar. Bueno, yo creo que se lanzó justo para coincidir con la gira. Y entonces, Juanchito, es un recuerdo que siempre guardo. Siempre me quedó la duda si es que lo firmaron ellos realmente porque como yo no estaba ahí, pero me confirmó porque él también, me acuerdo que subió con el vinilo de la MTV en Plagg y también se lo firmaron. Y yo, bueno, con el tiempo he ido cotejando las firmas y efectivamente son las mismas firmas de Kiss, digamos. Bueno, ya pasando en la tarde nos toca irnos al show. Supuestamente había un Meet & Greet que no estaba confirmado. Generalmente el tema de las credenciales con las productoras y el tema de los Meet & Greet son confirmaciones a última hora. Tú no sabes hasta última hora si es que ese Meet & Greet va a pasar hasta que te lo anuncian unas pocas horas antes de los conciertos. Me acuerdo que nosotros nos fuimos al velódromo muy temprano. Llegamos y entramos por un acceso por detrás del velódromo donde había un grupo de gente ya haciendo como una fila. Bueno, nosotros como éramos de la compañía, teníamos la credencial que acá la guardo, que es la credencial que nos había dado la productora. Ahí está todavía con mi nombre. Pero además nos entregaron una segunda credencial, que era una credencial de cierta forma oficial, que es la credencial, ahí dice Mercury, que se la daban a la gente de la compañía de discos. Y nosotros obviamente con esa credencial teníamos cierta libertad para andarnos moviendo por todos lados. Bueno, nos dicen que tenemos que esperar lo típico, que tienen que esperar, que ya viene el Meet & Greet, pero que hay que hacer la fila, que hay que esperar, que se yo. Recuerdo que habían unos ganadores de concurso de la Radio Rock & Pop que no sé por qué, pero ellos pudieron avanzar primero en la fila. Nosotros nos quedamos ahí esperando, nos dijeron no, ustedes tienen que esperar. Y bueno, tienen que haber pasado yo creo que unos 30, 40 minutos ahí de espera, sin saber lo que iba a pasar. Y nos dicen, ok, vayan, sigan a tal persona. Había un gringo ahí que nos iba abriendo camino. Y nunca me voy a olvidar. Vamos caminando por unos túneles del velódromo, como en bajada. No sé, tiene que haber sido unos 500 metros de caminata aproximadamente. Y vamos caminando, vamos caminando, bajando, bajando. Cuando al final del camino, al final del túnel, se empiezan a ver como unos zapatos, unas plataformas gigantes. Yo creo que en ese momento mi corazón estaba así palpitando, pero también teniendo muy consciente de que tenía que mantener la compostura y mantener además mi cargo como jefe de prensa de Polygram de la época. Bueno, a medida que nos fuimos acercando, fuimos viendo que estaban ahí estos cuatro ídolos gigantes. Además era yo, además, mío 1,65 metros. Entonces para mí eran como unos seres gigantes así. Y yo me acuerdo que quedé así como mudo. Porque, claro, probablemente era como muy difícil ver a los cuatro integrantes originales de una sola vez, digamos. Pero, claro, ese momento fue bastante extraño porque yo recuerdo que estaba Tommy Taller ahí, que en esa época era el tour manager de la banda, muy nervioso. Porque, claro, la gente de la Rock and Pop efectivamente habían sido como cuatro o cinco personas que habían avanzado. Y según me contó un colega que trabajaba en la radio y que él fue como de grupo avanzada, los tipos estaban súper tranquilos cuando llegaron. Firmaron cosas, ni un problema. Pero después, en el segundo grupo en el que íbamos nosotros, iba Claudio Bergamín, me acuerdo, iban cuatro personas de la compañía de disco, incluido yo, y un montón de otra gente que no sé de dónde salieron y por qué estaban ahí. Y notamos que en ese momento ellos se sintieron como súper incómodos porque además estaban como arrinconados dentro de una esquina, así como una cosa de concreto muy fría. A muy pocos momentos ya estaba tocando Pantera. Y fue como un momento entre bonito pero además tenso porque ellos estaban como muy nerviosos. Me acuerdo que Ace y Peter Cris estaban como en un lado porque yo creo que todo el mundo se tiró como a Jim y a Paul. Y ellos estaban como muy urgidos, así como muy nerviosos y tratando de hacer esta cosa como muy rápido y porque no se explicaban de dónde había salido toda esta cantidad de gente, digamos. Que finalmente eran como 10, 15 personas, tampoco era tanta gente. Pero había mucho desorden, no había una coordinación de nadie. Tommy Tyler como que no daba muchas instrucciones. Había una persona de G-Medios que también estaba como... Ahí como buena onda todo, pero nadie daba como instrucciones claras. Ese momento yo creo que tiene que haber durado no más de cinco minutos. Con suerte, con suerte cinco minutos. Hay una sola foto, que es una foto que probablemente la gente ha visto, que es una foto que se publicó en la revista Rock and Pop. Yo con los años he tratado de ubicar a ese fotógrafo para ver si hay más fotos del momento, pero nadie. Lo he hablado con Claudio Bergamín, tampoco hay fotos. La gente de la radio Rock and Pop tampoco sacó fotos. Yo creo que alguien sacó una foto, que fue la foto general, y nada más, ya fue. Yo obviamente me quedé con las ganas de haber tenido alguna foto como más personal o algún autógrafo. Tontamente yo no llevé nada ese día porque tenía la instrucción súper clara. Yo venía recién llegando a la compañía, así que dije, no, aquí yo me la tengo que jugar y tengo que ser súper profesional. Con el deseo súper íntimo de haber tenido como algún pedacito más de la banda. Pero bueno, esa fue la historia. Y bueno, después esa cosa, como les decía, duró cinco minutos. Y yo me acuerdo que ahí nos separamos todos y cada uno para su lado. Y yo me fui a la cancha, quedé muy cerca del lado donde estaba Jim Seymour, que es el lado siempre izquierdo del escenario. Y vi el show ahí, así anonadado. Yo, afortunadamente, yo había conseguido tickets y invité a mis hermanos, que también compartieron conmigo en la infancia esta pasión, porque hice invité a mis tres hermanos. Ellos estaban como en la galería. Pero yo estaba muy contento. Fue una noche, la verdad, inolvidable. Disfruté el show solo. No tenía con quién compartirlo, pero yo creo que fue como un momento mágico haber estado con la banda, aunque haya sido ese momentito tan chiquito. Y después haber visto el show único, además, con los cuatro miembros originales de Kiss que algunos años antes yo habría soñado tal vez nunca haber visto a la banda. O sea, yo creo que nunca me lo habría imaginado. Excelente, compa, excelente. Oye, sácame de una duda. ¿Quedaste en el pit de prensa o quedaste por el...? No, yo recuerdo que nosotros nos separamos ese día. Juancho andaba con su polola. Juancho era como el jefe del área anglo, digamos. Estaba Gonzalo también, que era el promotor de radios. Yo diría que Juancho era más fanático de Kiss. Gonzalo, yo creo que no era fanático de Kiss. Yo era muy fanático de Kiss. Y yo quedé como en el público normal. Pero recuerdo que había estado súper holgado, que no había mucha gente al lado mío. ¿Cachai? Porque tampoco estaba como tan llena la cancha ese día. Entonces yo estaba como súper holgado. Y como te digo, me fui como al lado izquierdo, para el lado donde estaba Jim. Y ahí estaba alucinando. Claro, a lo mejor no fue el mejor show de Kiss. Pero claro, a lo mejor tiene como ese ingrediente especial porque eran los cuatro miembros original. Pero claro, a mí a lo mejor el show del Estadio La Florida Guía fue el mejor personalmente. Pero no, quedé así como en la cancha normal, digamos. Pero quedé muy adelante. Quedé muy adelante. Maravilloso. También me hubiese gustado haber estado ahí. Me hubiese encantado haber estado ahí. Yo he estado como tratando de reconstruir. De hecho, llamé a Julio Rojas, que es un técnico de la roca en pop, y él me contó un poco esta cosa de que ellos entraron primero, que él entró con Marcelo Aldunate, que era el director de la radio rock and pop en esa época, era muy fanático de Kiss, muy fanático. De hecho, Julio él me contó que entró con el doble platinum, y que como ellos habían estado la vez anterior en la radio, Aldunate ya tenía la firma de Gin y de Paul, pero que le habían cargado Julio, Peter y Ace. Y se lo firmaron, claro, porque ellos entraron, dicen cuatro o cinco personas. Y después, nosotros cuando íbamos caminando con este grupo de gente que yo nunca sabía quiénes eran, por qué estaban ahí, ahí fue como más tenso el momento, porque como que se desordenó el tema, ¿cachai? Y ellos además estaban como arrinconados. No era un lugar muy cómodo. No era como un camarín, o cerca de donde estaba con más gente, no había nadie como coordinando. El Tommy Tyler estaba así como para adentro, estaba como asustado. Entonces fue como... Y apuraba, además, porque ellos ya estaban por salir, o sea, salían en quince minutos a tocar, ¿cachai? Igual adrenalina full en ese momento, entonces. Sí. Daba para un minuto tenso. Sí. De hecho, yo como que tengo así como... Tuve que reconstruir la historia, con algunos llamados, leyendo cosas de la época, y, bueno, tengo estas cosas ahí que son como, yo decía hoy día, tener estas cuestiones de... Imagínate, 23 años guardadas, que no se me hayan... Pero hay una foto que se me perdió. Hay una foto que se me perdió de... Marcel Saez, era el jefe de prensa de Gmedio en esa época, y él una vez me dijo, mira, te tengo esta foto de regalo. Pero él sacó una foto como... Así como casual, ¿cachai? Y yo estaba como parado, así como... Y al lado mío estaba polestando. Pero no fue una foto posada, sino que él la tomó como al azar. Y esa foto no la tengo, esa foto se me perdió. Yo generalmente soy bien cachurero, ¿ah? Mi señora me dice que yo... ¿Cómo se llama? Soy... Que tengo el mal de diógeno, porque yo guardo todo, 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 todo. Pero, ponte tú, de la época de Polygram, hay muchos singles que yo no guardé. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, yo, teníamos mucho acceso al material de discográfico, casete, compact, DVD en esa época. Y me acuerdo que traje los primeros importados. Porque yo, en el fondo, decidía, ok, vamos a importar estos DVD, estos títulos tan nuevos que se traen estas cosas, ¿cachai? Me acuerdo que trajo los DVDs de Kiss, que, bueno, antiguamente habían estado en láser y en VHS. Y siempre era pelea con los gringos, porque los gringos en esa época decían, no, no, no se los podemos enviar, porque son zona 1. Estaba ese tema del de la zona, que no eran zona 4. Yo me peleé muchas veces con gringos, que tuve ahí después, en los créditos de los discos de Kiss, con Jeff Fura, Tracy Carvalho, que era gente de Mercury, que siempre estaba como echando las compilaciones de Kiss. Pero, claro, justamente como tenía acceso a muchas cosas, siempre regalaba. Los periodistas iban a mi oficina y yo les regalaba discos, casetes, y hay un montón de cosas que no me quedaban. No haber sido periodista en esa época. Nunca yo me acuerdo, la caja está la de el Kiss, el box. Yo le dije, había una persona de producción que era la que en el fondo, la que hacía los pedidos, o las muestras. Yo le decía, oye, tráeme una muestra de este, de este, para saber cómo es, si es que el producto vale la pena importar, porque en esa época se importaba mucho. Se fabricaba harto, pero también las cosas como, que no se podían fabricar acá, por un tema de calidad, se importaban. Yo me acuerdo, patente en esa época, le dije, tráeme una, tráete dos copias de la caja, y tráete dos copias de la, no sé si hay visto, que es como un estuche de guitarra, la otra versión que hay. Sí, sí, nunca llegó, nunca llegó esa, si no la tendría. Si no la tendría. Bueno, espero que les haya gustado la historia que les tenía, que se les haya aclarado un poco la película de la historia, tráete esa foto del Meet & Greet, del show del 97, eso es un poco, un resumen de lo que pasó esa noche con Kiss. Bueno, quiero agradecer a la gente del Late Kissero que me hayan invitado, muchas gracias por la oportunidad de haber compartido mi historia con otros fanáticos de Kiss, encantado de haber estado acá compartiendo, y sigan apoyando a este show, sigan apoyando a la música de Kiss, y sigan apoyando también el trabajo de estas personas que están haciendo con mucho sacrificio el programa, todas las semanas, con mucha pasión y con mucho amor. Así que sigan apoyando, sigan contándole a sus amigos, compártanlo, compártanlo en sus redes sociales, y eso, ojalá que mucho éxito al programa, muchas gracias por invitarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!